¡Hey! Hay que disfrutar lo que nos da la vida Hay que disfrutar para ser feliz Pues las alegrías nunca se olvidan Hay que vivir para disfrutar El corazón disfruta una alegría Y una sonrisa alegra nuestra vida Si hay una pena, olvídala enseguida Pues en la vida siempre hay que triunfar Hay que reír, hay que cantar Hay que tomar lo que la vida da Hay que reír, hay que cantar Hay que tomar lo que la vida da Hay que disfrutar lo que nos da la vida Hay que disfrutar para ser feliz Pues las alegrías nunca se olvidan Hay que vivir para disfrutar ¡Hey! ¡Hey! Es lindo ver a la gente contenta Que cada día siempre sea una fiesta Si hay un enojo Si hay un enojo aleja la molestia Que es muy hermoso vivir sin maldad Hay que reír, hay que cantar Hay que tomar lo que la vida da Hay que reír, hay que cantar Hay que tomar lo que la vida da Hay que disfrutar lo que la vida Hay que disfrutar lo que nos da la vida Hay que disfrutar para ser feliz Pues las alegrías nunca se olvidan Hay que vivir para disfrutar Pues las alegrías nunca se olvidan Hay que vivir para disfrutar Yo soy capaz de dar la vida Por amor Yo sin quererlo moriré Por amor Es que me siento un solitario Que sin ti se muere Y te busco en todas partes Yo te extraño en mis días Por amor Son tus besos los que quiero Por amor Es por ti que mi amor siempre será Sincero, me lo dice el corazón Por amor Ahora espera que en un instante Verte aquí entre mis brazos Aterrándote a mi amor Por amor Que dice que un día no lejano Seguiremos de la mano Como hace un tiempo atrás Por amor Yo soy capaz de dar la vida Por amor Yo sin quererlo moriré Por amor Por amor Es que me siento un solitario Por amor Yo sin quererlo moriré Y te busco en todas partes Por amor Esa sonrisa que me hacías Por amor Esos momentos que no olvido Por amor Aquella vez que tus mejillas Se pusieron rojas Por el beso que te di Por amor Suspirabas de alegría Y entérate de alegría Y entérate este mesías Aferrándote a mi amor Por amor Voy buscando una estrella Que me enseñe el camino Para poderte encontrar Por amor Yo no sé lo que me pasa Desde que te conocí Pienso en ti Todas las noches Y no puedo ya dormir Ahora sé que tu sonrisa Hace falta tanto en mí Quédate toda la vida Solo así seré feliz Ahora ya lo sé Es amor lo que siento nacer Siento amor y es la primera vez Ahora sé que estoy enamorado Ahora ya lo sé El amor ha llegado a mi ser Este amor no lo quiero perder Ahora sé que estoy enamorado Me doy cuenta que te extraño Desde la vez que te vi Todo el tiempo te recuerdo Solo quiero verte a ti Ahora sé que te extraño Ahora sé que tus caricias Necesito yo sentir Y decirte en vida mía Junto a ti seré feliz Ahora ya lo sé Es amor lo que siento nacer Siento amor y es la primera vez Ahora sé que estoy enamorado Ahora ya lo sé El amor ha llegado a mi ser Este amor no lo quiero perder Ahora sé que estoy enamorado Ahora ya lo sé Es amor lo que siento nacer Sin tu amor y es la primera vez Ya verás Ya verás Que el amor que quiero darte es grande Ya verás Que tú me amarás Intensamente me amarás Y con la misma intensidad A mi lado siempre estarás Porque yo Porque yo te amo Porque yo te siento Porque yo te cuento Todo lo que vivo Y todo lo que quiero Todo te daré La felicidad La felicidad Que para ti pensé Por eso voy pensando en ti mi amor Por esta vida mía Ya verás Que el amor que quiero darte es grande Ya verás Que tú me amarás Intensamente me amarás Y con la misma intensidad A mi lado siempre estarás Ya verás Que el amor que quiero darte es grande Ya verás Que tú me amarás Intensamente me amarás Y con la misma intensidad A mi lado siempre estarás Ya verás que el amor que quiero darte es grande Ya verás que tú me amarás Intensamente me amarás Y con la misma intensidad a mi lado siempre estarás En ti yo, en ti yo descubro besos olvidados Es maravilloso, siento tus caricias que me están matando Todo en ti lo hallé, por ti conocí un mundo feliz Por eso voy pensando en ti, mi amor, por esta vida mía Ya verás que el amor que quiero darte es grande Ya verás que tú me amarás Intensamente me amarás Y con la misma intensidad a mi lado siempre estarás Ya verás que el amor que quiero darte es grande Ya verás que tú me amarás Las cosas distintas Uno jamás las olvida Es por eso, mi querida Que aunque estamos Alejados Siempre, siempre Nos amamos A veces queriendo No pudimos encontrarnos No pudiste despedirme Y yo no, no pude besarte Pero anoche soñé Que te he encontrado otra vez Y me decías que no Que mis caricias Ya no querías más Yo te pedía De suplicar No, no, no No me digas no, no, no Yo te necesito Te necesito aquí conmigo No, 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 no No, no, no No me digas no, no, no Yo te necesito Te necesito aquí a mi lado No, no, no No, no, no No me digas no Yo te necesito Te necesito aquí conmigo No, no, no No me digas no No, 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 no Yo te necesito Te necesito aquí a mi lado A veces queriendo No pudimos encontrarnos No pudiste despedirme Y yo no, no pude besarte Pero anoche soñé Que te he encontrado otra vez Y me decías que no Que mis caricias Ya no querías más Yo te pedía De suplicar No, no, no No me digas no, no, no Yo te necesito Te necesito aquí conmigo No, no, no No me digas no, no, no Yo te necesito Te necesito aquí a mi lado No, no, no No me digas no Yo te necesito Te necesito aquí conmigo No, no No me digas no No, no, no No, no No me digas no No, no, 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 no No, no No, no Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, ¿sabes bien que la esperaba? La primavera se adelantaba cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria, sin comprender que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías para nunca más volver Pero quizás por la dicha que nos dimos, por lo mucho que vivimos Algún día volverás Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, ¿sabes bien que la esperaba? La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, ¿sabes bien que la esperaba? La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Una tarde que veía nuestro trigo madurar Fatigado de esperarla y cansado de soñar La vi llegar y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado, no habrá nunca más partidas Y la besé, no sabiendo lo que haría Más odiar de qué servía, por amor la perdoné La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba